Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿Cómo están? Les saludo a varios Sánchez, les confieso que por un momento pensé que no iba a decir estas palabras, pero ya estamos acá para hablar de sus temas favoritos y como saben, el día de ayer se hizo oficial la lista de convocados de José Néstor Peckerman para los próximos partidos amistosos de la selección nacional de Venezuela. Partidos que se disputarán contra Islandia y contra Emiratos Árabes Unidos veintidós y veintisiete de septiembre, tendremos un septiembre vino tinto. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden darle like al video, suscribirse al canal de YouTube, activar campanita de las notificaciones y dejar comentarios con preguntas, dudas u opiniones. Además, el día de hoy vengo a recomendarles una aplicación que está buenísima para enterarse de los resultados de los videos, de las clasificaciones, de las noticias, todo lo puedes encontrar en OneFootball, la mejor aplicación de fútbol gratis, en la descripción vas a poder encontrar el link para descargarla y disfrutarles de nueva experiencia de OneFootball, te vas a enterar de todo, resultados, noticias, y muchísimo más con OneFootball. Bueno, la lista se dio a conocer en horas de la noche de la selección nacional de Venezuela, que consta de veintinueve jugadoras. Aquí vamos a hacer un desglose rápido, posición por posición, qué es lo que tiene José Néstor Peckner y pequeños apuntes de mis consideraciones a nivel, obviamente, de opinión, seguramente algunos estarán de acuerdo y otros no. Porteros, tres. Joel Graterol, Baroja y Varela. Recordando que Fariñez está lesionado, que Romo no está pasando por un buen momento, me parece de cierta forma coherente. Graterol apunta como titular, titular, buen momento con América de Cali, Alain Baroja ha sido de lo más rescatable de Caracas y Varela es quizás la duda que tengo. No sé si el 2022 de Varela sea tan positivo para merecer una convocatoria a la selección. Yo creo que el nivel, por ejemplo, de José David Contreras en Águilas Doradas de Río Negro es mucho más alto. O si vamos a agarrar a un portero del fútbol venezolano, creo que el momento actual que vive Alejandro Araque con estudiantes de Mérida es superior, así que por ahí ponemos un asterisco, obviamente, a nivel de opinión. Lateral derecho sorprende porque nominalmente solo hay uno, Ronald Hernández, el jugador de Atlanta United, no está Roberto Rosales, que seguramente aún no está al cien por ciento después de las molestias que sufrió en los partidos de Europa League. Tampoco está Alexander González, que recientemente dio par de asistencias también en la Europa League. Ante el Sloan Bratislava, Derrick Ramírez. Sin embargo, al llegar a la zona extremos, vamos a darnos cuenta que está John Murillo y si Pekerman decide establecer la línea tres, podemos ver a Ronald Hernández como carrilero o el mismo John Murillo. Por ahí podría apuntar el tema. Laterales izquierdos hay tres. Oscar González del Monaga, Miguel Navarro de Chicago Fire y Joan Cumana del Deportivo La Guaira. No está por ejemplo Daniel Carrillo, que acaba de coronarse campeón en la Copa de Finlandia. Me parece positivo lo González, me parece positivo lo de Navarro. Lo de Cumana también le pongo cierto asterisco porque yo hubiese preferido en lo personal al mismo Carrillo. O si hablamos del fútbol venezolano, el que para mí ha tenido mejor torneo como lateral izquierdo, Néstor Cova, el jugador de metropolitanos. Pero bueno, pasamos a la línea de centrales, en donde está Jordan Osorio, el jugador del Parma, que el día de hoy recibió su primera convocatoria, después de una larga elección, no jugó, se quedó en el banco de suplentes, pero Peckerman apuesta por Osorio. También está Ferraresi, jugador de Sao Paulo, que recientemente avanzó a la final de la Copa Sudamericana. John Chancellor del Curitiba, Joshua Mejías, del Beitar Jerusalén. Gian Franco Fuentes, del Deportivo La Guaira. Teo Quintero, quizás la novedad, el nombre pronto desconocido para muchos, Teo Quintero, jugador nacido en España, es convocado para la selección de Venezuela, tiene padres venezolanos, hizo vida con el Peralada, que era el filial del Girona, allí compartió con Nahuel Ferresi, estuvo con el Sabadell también, y ahora está con el Deince, equipo de la segunda división de Bélgica. Seis partidos, dos goles para Teo Quintero, el central que es convocado, y cerramos con Christian Macún, de New England Revolution. Pasamos a los volantes de primera línea, en donde está Tomás Rincón, de la Sampdoria, que por cierto, hoy la Sampdoria volvió a perder, dos goles por uno con la Especia, y está en el fondo de la tabla, Christian Cáceres Junior, Brujo Martínez, Christian Larotón de Metropolitano, Andrés Miqui Romero de Monagas, y Emerson Ruiz de Mineros. Estos últimos dos presentes en el torneo, Mauriz Revelo, no está Junior Moreno, no está Telasco Segovia, me imagino que lo de Segovia tiene que ver con que apenas está en la Sampdoria, lleva unas pocas semanas allí, sabemos todo lo que se demoró justamente que se concretase su fichaje, así que me parece que tiene cierto sentido que se pueda acoplar de mejor manera a el equipo de la Sampdoria, incluso en el último live que hicimos, hablamos y armamos incluso una convocatoria, yo en ese momento decir no convocar a Telasco por esa misma razón, así que ahora estamos de acuerdo con el profesor José Néstor Pekerman. Volantes ofensivos, Jefferson Zabarino, de Ralph Salt Lake, John Murillo, Atlético San Luis que tiene el asterisco que puede jugar como carrilero de hecho en caso de que se implante la línea de tres o línea de cinco, como lo querramos ver, Eduard Bello de Mazatlán, Juan Piañó regresa, el de Caracas, Erickson Gallardo de Zamora y Soteldo de Santos. Hay una falencia notoria en la Binotintos de hace tiempo con respecto a un diez de categoría, de nivel. Romulo Terno no lo está pasando bien, Cariaco también ha tenido algunos altibajos, Juampi estuvo borrado por mucho tiempo, pero le soy sincero, más allá de que me contenta el hecho de que Juampi regrese a la selección, no me parece que tenga el nivel actual para formar parte de la lista más allá de la necesidad posicional que podamos tener. El nivel de Juampi en Caracas no ha sido el más alto, no estoy diciendo que le haya ido mal, porque ha tenido partidos en donde ha mostrado justamente chispazos de su calidad, pero no sé si eso sea suficiente. Yo personalmente hubiese apostado por Cariaco González, que si bien tampoco este segundo semestre de dos mil veintidós ha sido tan positivo, por lo menos comparándolo con el primer semestre que tuvo con Junior en dos mil veintidós, me parece que muestra un nivel más alto y en una liga más competitiva, en un equipo más grande, como es el Junior. Gallardo de Zamora también regresa, Huarque en su momento estuvo en la MLS con Toronto, y Soteldo que también estuvo en su momento con el Toronto y actualmente en el Santos de Brasil. Cerramos con tres delanteros, Salomón Rondón, Joseph Martínez, y Sergio Córdoba. Salomón Rondón, jugador del Everton, Joseph Martínez, jugador de Atlanta United, y Sergio Córdoba que han descendido con el gol con Real Salt Lake. Esos son los veintinueve convocados de José Néstor Peckerman para estos partidos amistosos que se disputarán en finales justamente, mejor dicho, a finales de este mes de septiembre contra Islandia y Emiratos Árabes Unidos. Espero les haya gustado el video, pronto vamos a seguir haciendo más material, recuerden darle like, suscribirse y dejar comentarios. Hasta luego, nos vemos pronto.